Quiero hoy destacar la posibilidad que hoy tenemos de estar en otros lugares, pero siempre teniendo la base en donde nosotros hemos crecido, hemos construido colectivamente, no solamente la defensa de la educación pública, sino también la posibilidad de construir un mundo mejor, un país mejor, un país más justo. Es esto, es esto, este maestro de vida son los maestros de vida que nos hicieron posible continuar y llegar a trabajar profundamente por esta cuestión colectiva. Quería homenajear a todos aquellos docentes desaparecidos y en especial a Isauro Arancibia, educador y fundador de CETERA. Allá en los 90, hace ya 16 años, cuando Hijo se empezó, cuando Hijo se formó, en aquellos años del neoliberalismo, CETERA fue un referente para nosotros, fue un ejemplo de lucha, destacar la lucha de CETERA y devolverles este homenaje a ustedes porque creemos que su laburo, como se dijo hace un rato, es un laburo militante. Muchas veces tienen que seguir laburando con las condiciones más adversas que uno se puede imaginar para educar y para enseñar y sin embargo lo siguen haciendo y siguen luchando para que la educación pública siga siendo un ejemplo en este país, como lo ha sido durante toda nuestra historia. Así que, bueno, nada más. Gracias compañeros de Zuteba de vuelta. 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Vamos a entregar homenaje, maestro de vida, al periodista Claudio Díaz. Lo único que puedo decir es que es el mejor hermano que pude haber tenido. Nada más que eso. Gracias en nombre de él. Y defender la educación pública es una forma de militancia que atraviesa no solamente a los docentes, sino que debería atravesar a toda la sociedad. El maestro Aníbal Troilo decía, es peor un ingrato que un infidente. Y esa elección es la que siento hoy intensamente al agradecerle a los maestros este premio que para mí es el Nobel Argentino. Es secundario lo que yo pueda considerar con respecto a lo que ha sido mi carrera. Agradezco esto. Pero me llevo en el corazón un acto hermoso, amigos. Un acto hermoso, compañeros. Un acto hermoso. Algo que para cualquier persona escuchar todo lo que se ha escuchado, todo lo que se ha escuchado, han sido esos discursos, síntesis extraordinarias de verdaderos y auténticos maestros de vida.